¿Qué pasa con el colectivo al barrio? Y bueno, pasa eso, colapsa el colectivo, o sea, ahí te das cuenta que la necesidad de más recorridos existe y no es solamente un capricho que uno dice, quiero más colectivo para estar más cómodo, no. La necesidad está ahí y creo que es el momento de evacuar ese problema. Y desde que estamos en el barrio, empezamos con muy pocas frecuencias, después se sumaron un par de frecuencias más, la última fue la de las 10 de la mañana, pero igual tenemos muchos horarios que quedan sin nada y mayormente los horarios más afectados son los horarios de las escuelas, ya que por ejemplo todos los chicos, o se van una hora antes o dos horas en algunos casos, o una hora antes y dos horas más tarde, o sea, no hay un término medio y en ese horario que llegan dos horas antes, los chicos, hay vecinos de 7, 8 años que van a la escuela y ¿qué hacen en esas horas? Están dando vueltas, hay docentes que tenemos conocidos que me cuentan que los chicos que están en la escuela dando vueltas hasta que se cumplan las dos horas y poder ingresar. Así que no solo es un peligro para el nene, sino que está mal, no debería ser así. Y soluciones hay, hay que no solo preocuparse sino que también ocuparse un poco del tema. Hay aproximadamente 120, 110 chicos, también hay adolescentes que están cursando en la universidad, facultades, algunas tecnicaturas, son 15 aproximadamente, que bueno, varios de ellos no coinciden con los colectivos y durante toda la semana están viviendo acá en Esquel. O sea, no van a sus casas porque no pueden coincidir con el horario colectivo. La mayoría que vienen a la universidad llegan tarde, el colectivo se va, así que por ende no van a andar caminando desde acá hasta Valle Chico, a altas horas de la noche, entonces una opción es quedarse en alguna casa en familiar y eso hace mal, porque imagínate que está el chico universitario, está todo el día estudiando, tiene que preparar un montón de materias y estar pensando en que llega el colectivo, que alcanzar el colectivo, que no estar en su casa, no compartir con sus familiares, es una carga pesadísima psicológicamente para los chicos, algo que se podría solucionar. Sí, estuvimos ahí, elevamos unas notas y por parte de la empresa no creo que había ningún problema, es presentar el proyecto, ellos presentan cómo sería el recorrido, cuánto personal se ocuparía, entregan como todo el esquema y ahí los que tienen que autorizar y bueno, llegar a un acuerdo, firmar algún contrato, todo lo que sea, es el municipio, que tendría que sentarse y dialogar para ver qué solución nos trae el barrio.